Hola, soy Rogelio Ortuzar, soy de Paraguay, estoy en Oruro, Bolivia, es el primero de mayo del año 2019, la estación de servicio se llama Excel Norte, fui a otra estación de servicio que se llama Nuestra Señora Socavón, que es también acá en Oruro, no me quieren cargar combustible, no puedo continuar el viaje, tengo que llegar a Potosí, son casi las 12 del mediodía y estoy en motocicleta, es muy peligroso, voy a caer en motocicleta a la noche y no tengo combustible. Acá hay otra persona, otra con placa chilena, al cual no le quieren cargar tampoco, es una vergüenza el trato que le dan los bolivianos a los extranjeros, triste pero real, y realmente así no se puede venir a este país, les recomiendo que no vengan porque van a tener exactamente el mismo problema que estamos teniendo nosotros, acá se puede, vamos a hablar con, 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 ¿qué te dicen? No, English, no te cargaron, no te cargaron, en la estación amarilla, en la estación de servicio amarilla, de Yellow One, no quieren, no quieren, es una vergüenza de lo que te va a pasar.